que tal amigos de regreso en las carreteras mexicanas estamos ubicados en salinas en el estado de zacatecas nuevamente ya en méxico como les comenté pues bueno se actualizó el juego a la 1.50 los mods dejaron de ser compatibles pero pues ya ya se actualizó el mapa y estos mods también aquí traemos este t800 el de juster 91 a este mod le hice review hace poco en la 1.49 y pues aquí lo tenemos ya compatible con la 1.50 y traemos este doble salchichón de pemex señores estamos transportando puro huachicol huachicol del más fino sacado del monte de aquí atrás nos vamos para matehuala en san luis potosí muy bien vamos a ver qué tal se porta este t800 y pues nada son las 10 con 44 minutos de la mañana sábado así que pues vamos a darle señores a ver qué tal se pone este show 227 kilómetros vámonos muy bien muy bien vámonos vamos saliendo vámonos por acá por la derecha ahí está el poderosísimo freno motor por cierto traemos un motor rojo un camins de 600 caballos con escape directo miren el de atrás bien desesperado amigo cálmate y pues nada señores ahí vamos ahí vamos avanzando en la ruta no pudo rebasar el de atrás y ya se volvió a meter detrás de mí pues claro 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 pues nada ahí vamos avanzando señores ahí seguimos voy a estar haciendo así vídeos cortitos porque la verdad es que no dispongo de tanto tiempo para hacer los vídeos se me complica por mis otras actividades y pues es el problema señores pero pues bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos dándole que tenemos aquí un accidente wow por cierto amigos pues no sabía si hacerles este comentario o no porque algunos se van a esponjar van a saltar pero estoy devastado estoy destrozado estoy completamente conmocionado por lo que acaba de pasar en méxico acabamos de perder a méxico señores méxico acaba de morir méxico como lo conocemos acaba de morir hoy entre ayer y hoy 2 y 3 de junio nos robaron la elección señores claramente iba ganando la oposición íbamos ganando se cayó un poquito el sistema y cuando regresó ya claudia con el doble de que es ochitl no amigos totalmente amañado totalmente robado a más no poder a la descarada el ine ya estaba tomado desde hace mucho señores mucha gente de morena en los puestos altos del ine pues obviamente se facilitó el fraude ahora sí se va a consolidar la dictadura socialista comunista ahora sí ya ya valió verdolaga señores ahora sí hola que tremendo accidente pero no tan tremendo como el que acaba de pasar en méxico sálvese quien pueda señores sálvese quien pueda del régimen comunista que está a punto de ponerse todavía más agresivo en este nuevo sexenio segundo sexenio del partido de la muerte bueno pues ese fue mi breve comunicado señores sigue el video está medio rosa el monte ya se fijaron eso se debe a que probablemente faltan algunas texturas algunas texturas no cargaron y por eso está así pero como quiera no crasheo porque ya que crashea cada rato es peor es que amigos mucha gente defiende ciegamente a morena con el simple argumento de que todo lo que hizo el prián y calderón y peña y fox y todos y el robadero y todo sí a ver el hecho de que yo esté en contra de morena no quiere decir que esté con el prián sino que morena salió peor salieron peores que los que están que el prián ok salieron peores todavía más los del prián siempre con su robadera y todo sí pues para enriquecerse y a sus familias y garantizarse varias generaciones de millonarios y ya hasta eso y ya robaban para ellos ok pero al menos dejaban que todos avanzáramos eran capitalistas todos y ahora a los de morena no les interesa el dinero les interesa el poder quieren tener a la sociedad sometida sumisa obediente en el piso arrastrándose besándole los pies ellos quieren que todos estemos fregados que todos seamos pobres que todos tengamos solo dos pares de zapatos y ya no han visto que siempre anda proclamando la austeridad es algo de sus dichos más famosos del cerdo lópez obrador y acaso él es austero su hijo viajando por todo el mundo por todo el mundo y visitando los mejores países tragando en los mejores restaurantes su otro hijo estudiando en en Inglaterra en las mejores escuelas mansiones en Texas y todo austeridad para el para el pueblo pero para su familia en la millonada y todavía trata de disfrazarlo con un llegando a un yeta allá al palacio nacional ay si trae un yeta es pobre como nosotros no no señores dense cuenta el hecho de que el PRI y el PAN hayan sido malos no quiere decir que automáticamente Morena sea lo opuesto y sean buenos no el PRI y el PAN fueron una basura horrible si pero estos son peores todavía peores amigos salieron más asesinos más tiranos y no es ningún secreto que el cerdo López Obrador siempre anda con sus ideologías socialistas comunistas relacionándose más con el bloque socialista pues como Cuba Rusia Bolivia Nicaragua Venezuela no es ningún secreto señores siempre anda hablando y mostrando cosas indicios pues que odian el hecho de que obvian o sea dan por obviedad pues el hecho de que él es igual ahora si ya valió porque en este sexenio que ya se acabó si pasaron muchas cosas que mucha gente no ve pero si pasaron pero ahora van a pasar más rápido porque antes no tenían la mayoría en el senado en la cámara de diputados ahora si ahora ya van a poder aprovechar todo van a poder aprobar todo todas las los cambios a la constitución y todo para empezar a fregar por todos lados para debilitar al país imagínense que el país es un terminator que México es un terminator muy fuerte le das un balazo y no le pasa pues prácticamente nada pero le das muchos te agarras dándole con con una ametralladora y te lo vas fregando ahí si te lo lo derrotas entonces así así van van ellos balazo tras balazo cada vez más rápido hasta que el robot pues ya cae rendido y ahora si pues ya se descompone así es señores ni modo pero el mexicano no entiende ya les decía yo que no entiende el mexicano en otro vídeo yo les dije que pues si que el mexicano no entiende y le gusta arruinarse a sí mismo no y auto sabotearse y pues si es cierto que bueno realmente en esta ocasión si fue fraude porque también en la ciudad de méxico iba ganando el pan y de repente de un instante a otro ya la otra y pues no señores está obviamente totalmente manipulado así que ni modo sálvense quien pueda y vamos a ver cómo se empieza a despedazar el país pedazo a pedazo menor poder adquisitivo mayor violencia menor educación menor salud menor todo más ignorancia pan y circo para que la gente se mantenga callada a endeudarse por miles de millones de dólares para regalarle a la gente y hacerles pensar que son buenos y ya con eso comprar a la gente y hacer que pasen por alto todas las marranadas que están haciendo para eso son es lo de regalar dinero a lo loco que por cierto los apoyos los programas sociales ya existían no los inventó él nada más que se adueñó de eso y le hizo creer a la gente que los puso pero no eso ya existía y eso está en la constitución y aunque no estuviera Morena ya en el poder esos programas sociales seguirían porque están en la constitución y les digo esos los instauraron otros presidentes más en el pasado solo que este aprovechó y estuvo fregando y fregando hasta que la gente creyó que los puso pero no eso ya estaba pero bueno señores si no están a favor de lo que estoy diciendo pues ni modo aténganse y vean simplemente vean espérense algunos añitos y van a ver pero realmente no creo que tengan tanta información como yo la tengo porque yo todos los días estoy consumiendo este tipo de información y bueno la verdad es que el promedio de la gente no lo hace simplemente se van con oh nos dio dinero ya ya son buenos y son los mejores y no no se enteran de todo lo demás verdad no se enteran del plano oscuro solo ven lo lo bonito y lo superficial y oh me dio dinero y ya se quedan hasta ahí pero no se quedan a pensar achisaberi porque hacen esto cuál es el trasfondo de esto cuál es el propósito cuál es el el plan oscuro de fondo lo más lo más de adentro pues y la verdad es que tienen planes muy muy oscuros de destrucción total están siguiendo una agenda de pasos una lista de pasos por hacer para lograr someter a una nación tal como pasó con Cuba que ya lleva más de 60 años y como Venezuela que ya lleva más de 25 años Cuba era un país próspero hace 60 años Venezuela tiene potencial para ser potencia mundial por tanto petróleo era muy próspera Venezuela hace dos décadas y medio tenía lo tiene todo tiene una excelente diversidad natural mucha riqueza natural y petróleo con ese petróleo podría ser como Arabia Saudita literalmente así de de los países más millonarios más prósperos pero llegó un régimen comunista y valió queso México también lo tiene todo para ser potencia mundial tenemos una ubicación geográfica excelente petróleo también una tenemos de todos los climas y diversidades naturales pero somos del tercer mundo y estamos ahora con un régimen socialista comunista mexicanos es muy tonto señores lamento decirlo pero las mayorías son peligrosas porque eligen presidentes pero bueno pues nada amigos se los dejo si ya me odian por esto y ya se van a desuscribir y nunca más van a volver pues pues gracias por haberme visto y happy trucking ching